¡Llegó la hora, Billy! ¡Este pueblo no es lo suficiente grande para los dos! Pues construyen otro bar, entonces. Hay espacio de sobra en el desierto. Y no chita. No se trata del bar. Se trata del honor. ¡Tú me quitaste mi caballo, Johnny! ¡Oye, ese caballo me lo gané justo! ¡Justo! Pusiste una extra a la baraja, Johnny. Eh, bueno, eso también es parte del viejo oeste. No es parte del viejo oeste. ¡Típico! Confía en ti. ¿Y ahora? ¡Ay, sí! Espera, a ver. ¡Lo vas a apagar! No hay enfoque de mano, así que... ¿Qué tal si lo resolvemos como caballero? ¿A golpes? No, una partida de póker. Mejor nos disparamos. Ah, bueno, ok. ¿Seguro? Porque esa lógica es un poco tonta igual. O sea, si te mato, no tengo a quién reclamarle mi caballo. Y si me matas, tienes que volver caminando al pueblo, ¿no? Tienes razón. Este sol es insoportable, weón. No quiero morir sudado. Chicos, disculpen por interrumpir, pero... ¿Ya se van a disparar o no? Llevan media hora viendo eso y todavía no llevan nada. ¡Cállese, viejo! Esto es parte del ritual. Sí, primero es el contacto visual. Luego mirarnos nuestras manos, que aunque no se enfoque, así que tengo que mostrarla. Luego volvernos a mirarnos. Y después viene el viento dramático. ¡Ay, lo que sea, me tiene harto! ¡Oh! ¡Ay, espera, espera! Mucho viento. Vamos a ni ver. Y la arena está en mi boca, haciendo viento. Enfócate, Timmy. El duelo sagrado. ¿Sabes qué? Mejor olvidemos de esto, ¿ya? El caballo ni siquiera era tan bueno y además olía raro. ¿Olía raro? Era mi compañero de vida, Billy. ¿Compañero de vida? Tú lo llamaste Sandía Compata. Es el mejor nombre que se me ha ocurrido. ¿Sabes qué? Si me disparas deshidratado, no es honorable. Mejor voy a ir al bar a conseguir una botella de agua, no sé. Igual sí. ¿Te interesa? Sí, quiero agua. ¿Sabes qué? Da lo mismo. Voy a ir a conseguir una. Ya, gracias. Vaya que lo necesitaba. Ay, necesitaba esto. Sí, lo necesitaba. Gracias. Ay, lo lamento en serio. ¿Sabes qué? Eso fue pura pérdida de tiempo. Lo del caballo es del pasado. Lo importante es ver el presente y el futuro. ¿Verdad? Sí, ya olvidamos lo del caballo, ya eso del pasado. Y tenés razón, el presente y todo eso. Te quiero mucho, Billy. Ya igual te quiero. ¡Billy! El viejo oeste es una tontería. Pura tontería. Y yo llevo 50 años acá. ¡Billy! 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 Gracias por ver el video.